los alelis de montones de colores amarillo, rosado, morado, lila, blanco, rojo claro que ya no está lleno porque ya se cogió por Semana Santa las flores de gallo ven que bonito miren como están ya y en el agua ya está regando todo vamos a tener que salirnos ahorita nos llenamos de agua y esto es coliflor coliflor miren las coliflores miren ya están regándolos todos que bonito harta coliflor cuánto tiempo demora en dar cuatro meses en cuatro meses ya están listos coliflor y ahí está viniendo ese lago miren para regar los alelis y también la coliflor y ahí al fondo también se ve las flores estas ayú ayú muy bonito preciosa nuestra sierra miren la coliflor miren la coliflor qué linda qué bonito hay otra granota ayú ayú qué bonito ay ah no la de acá ya la sacaron acá ya sacaron ve pero ese es lo que queda ve lo que dejan no servirá qué será faltará qué lindo caminando por acá por la sierra miren este arbolito qué lindo de manzanas miren qué bonitas sus manzanas qué lindos miren qué lindo miren miren manzanitas qué precioso miren miren acá qué lindo qué belleza qué belleza de flores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Preciosa la termicha! Miren el choclo No sé si ahí se ve Acá Por ahí se ve En los choclitos No se parece que estamos Acá al ladito de este El suelito parece que no me puedo acercar Pero a ver Los choclitos Más allá Ajá Ahí se puede ver Los choclos bonitos En los choclos En los choclos En los choclos Las turunas Lindo en esta época Llena de turunas Acá están choclos Echando sus espinacas ¡Qué lindo! Todo Vedo Do Voce Aquí Aquí caminando para acercarnos Más a ver las flores Miren las lechugas Qué precioso Lindo Y acá están los Alelígeros que son Precioso, precioso Con esta vista Y ese cielo hermoso de Tármame Más a ver la noche 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 Adiós Unas maravillas Y mis lechugas Qué rico Están para cosechar toditos Qué rico, qué lindo ¿Quién tiene su pelo? 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 Lo mezclan el choclo con la flor ¿Quién tiene su pelo? Preciosas No, este Esta es la ruda Bonita Este es guacatay No sé, guacatay ya está en semilla Guacatay Bastante guacatay también Ay, este es un belleza Huele rico y huele el guacatay también Miren qué precioso Allá de colores Cienesito de colores Precioso Cienesito de colores Los cartuchitos que crecen al lado de de los riachuelitos. La vista hermosa, hermosa. Ya bajando para nuestra taza. 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 La lechuga americana. La lechuga americana. Y la espinaca. Tenemos media perraga con espinacas. La lechuga americana. La y la pesca. 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 Apio. Miren que bonito. Esta creciendo el apio. Lindo verdecito. Beterraga. Con perejil. Con perejil. ¿Perejil o pulante? O pulante. Cualquiera de los dos. Perejil, perejil, perejil. No, es pulante. No, es pulante. Mira, perejil. ¿Cuál es la chinchilla? En esos tienen la... ¿La qué? La lana. Los telares, o sea, los hilos. ¿Qué? Con esta, eh? Internatural. Ahí tiene caracoles, mira. Un cochinchele ahí a la zona. Aquí en la carretera, ¿no? Los rostros aquí. Aquí está. Los rostros aquí. Son rojitas. Rostros. Si se ven. Tuna. Bonita. Tuna. Tienesito de tuna. Qué rostros. ¡Gracias!